hola 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 saludos bienvenidos a mi canal gracias por ver mis vídeos y les recuerdo si no lo han hecho por favor suscribirse a mi canal darle me gusta si le si te gusta el vídeo hoy te traigo hoy les traigo un corto vídeo relacionado con un tipo de proteína muy buena muy buena muy magra y que a veces la pasamos por alto lo que nos enfocamos a la proteína a la proteína way nos enfocamos a la pechuga de pollo y hoy es cansa pechuga de pollo pechuga de pollo pechuga de pollo todos los días cansa cansa de comer lo mismo todos los días me encontré en el supermercado este este tipo de proteína es lomo de cerdo y fíjense trae 20 gramos de proteína por porción es decir la pueden ver allí es bastante fácil de preparar este tipo lo conseguí en el walmart ya ya sazonado tiene cero azúcar cero carbohidratos y es muy rico en proteína esto es fácil de hacerlo es solamente abrir el paquete cortar rodajas yo lo corto estilo mariposa o lo corto en medallones medallones al sartén ensaladita y bórralos super fácil super rápido y económico esto me salió en 10 dólares es bastante es muy 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 económico y tiene para 45 comidas bueno eso era todo por el día de hoy recuerden suscribirse de le me gusta y nos vemos en una nueva oportunidad gracias hasta luego y aquí tenemos el resultado final y ahora que vamos hablando de unos 30 a 35 gramos de proteína de la cita saludable la ensalada y el lómito el lómito de ser